Los que han recibido bendición de la mano poderosa de Dios, diga fuerte amén, haga algo, diga gloria a Dios, diga aleluya hermano. Quisiera decirte, Señor, lo que siento, la alegría de mí. Quisiera estar cerca, decirte al oído, decirte que te amo. Dígaselo al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está con nosotros, denle fuertes aplausos al Espíritu Santo que está con nosotros. Dígaselo al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está con nosotros, denle fuertes aplausos al Espíritu Santo, denle fuertes aplausos al Espíritu Santo, denle fuertes aplausos al Espíritu Santo. Dígaselo al Espíritu Santo. Quisiera decirte, Señor, la alegría de mi corazón. Quisiera estar cerca Decirte al oído Decirte que te amo De Cristo Señor Llévame Oh Cristo Señor Llévame Llévame Señor Junto a ti Llévame Oh Cristo Señor Llévame Que estará en el mundo Si aparte de ti Aleluya Te amamos Espíritu Santo No me adiós Mi rabaja Mi rabaja Mi rabaja Mi rabaja Ahí está el Espíritu Santo Allá está a tu lado Mi hermano Mi hermana Ahí está el Espíritu Santo Mi consolador A ver cuida Ahora Señor Que me encuentro a tu lado Huyo la tristeza De mi corazón Tu amor Tu amor Me ha llenado Tu amor Satisfaste Por eso Te amo Bendito Señor Llévame Llévame Oh Cristo Si llévame Llévame Señor Junto a ti Llévame 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 Oh Cristo Oh Cristo Si llévame Que nada en el mundo Ni aparte de ti Que nada ni aparte de ti Dios Aunque de ella lucha Se ve la prueba Que nada ni aparte de Dios Ahí está el Espíritu Santo Ahora que estás a su lado Ahora que estás al lado de Dios Que nada te aparte de él Ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo El Espíritu Santo Todo poderoso